A ver si están, nada más para saber el público con el que estoy tratando. Está Jorge González Ramírez, muy bien, no ha tomado ningún curso al respecto. Ah, muy bien, gracias. Marisela Pérez Enríquez, ¿quién es? Usted es ingeniero químico en agroindustrias, pero que no había participado en nada parecido a esto, ¿sí? Muy bien. Ricardo García Lumbreras, ¿está allá? Ah, es el que está, ¿trabaja aquí en el museo? Ah, muy bien. Yasmina Azucena Ruiz Muñoz, ¿no está? Daniela Elbajara Garza, no te veo desde acá, pero me llamó la atención todo lo que me pusiste aquí, un amplio currículum. ¿Hablas francés, inglés, qué más? ¿Sí? Según, o estás estudiando francés. Dices, comentario, yo había llevado un curso similar, pero quiero refrescar la información. He ido a todos los lugares, todo lo que vimos la sesión anterior ya estuviste ahí, en todo, y cómo le haces para estar en tantas partes. ¿Cómo le has hecho? ¿Cómo le has hecho? Tengo, 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 tengo a ser, por ahí, por ahí, y, en Teotihuacán, te he conocido. Ah, muy bien. O sea, has estado en, en Monte Albán, en Teotihuacán. Sí. Muy bien. Rosa María Garza, ¿quién es? Ah, ya nos conocemos, ¿verdad? Noelia Martínez, ¿también dónde está Noelia? No ha llegado. Verónica, licenciada Verónica Mercado Marroquín, ¿quién es? Acá adelante. Ah, usted es una de las diseñadoras industriales que he platicado la vez pasada. Y es para Miguel de Allende, ¿cuánto tiempo? Ah, muy bien, ahí en el Instituto Allende. Muy bien. Edna Guadalupe González de Garza. No ha llegado. ¿Quién? ¿Quién contó? Ah, perdón. Es que como me da aquí la luz, no veo, nada más veo las siluetas. Elvia Laura González Treviño. No soy. Ah, es usted. Usted es licenciada en hotelería y turismo. ¿En dónde estudió la hotelería? A la Huerra. A la Huerra. Y tiene un diplomado en Historia de México aquí del museo. Muy bien. ¿Y a qué se dedica? Pues a casa y a todas ellas, o sea, algo de historia en… Muy bien, gracias. Octavio Chapa. ¿Quién es Octavio Chapa? No está. Mayela del Carmen Villarreal Hernández. Estudiaste música, qué interesante, ¿en dónde? ¿Y tocas en la orquesta? ¿En la orquesta sinfónica de la universidad? ¿Y cómo? ¿La que dirige también el maestro Carrasco? ¿O la otra? De Terra, bien. Y también tomaste aquí un diplomado en Arte Colonial, ¿cuál es el que yo di? ¿Cuál sería? Bueno, no importa. Y trabajas en Formos. ¿Perdóname? ¿No tengo? Es que dice aquí maestría, maestra en la UAN y Formos, o sea, en las dos partes. Ah, oye, qué interesante. Yo soy hijo de músico, por eso siempre que me un músico me llama la atención. Beatriz Elena Montelongo Rojas. ¿Quién es? Acá adelante. ¿Tú trabajas aquí en el museo? ¿Voluntaria nada más? ¿Estudiaste educación en el Instituto Regio Montano? ¿Cuál es el Instituto Regio Montano? Ah, el de los hermanos lazayistas. Ah, muy bien. Muy bien. Artes visuales, Iliana Mascoro. No ha llegado. Ángeles Soriano. Profesora Graciela Macarré Saldaña. ¿Es usted? Dice aquí, trabaja en el Centro de Educación Artística Alfonso Reyes de Limba. ¿En dónde está? ¿En dónde? Está aquí en parte fundidora. Ah, bien. Ahí está, nos está la otra. Ah, muy bien. Y es maestra de danza e investigadora de la danza folclórica. Pertenecemos a un Instituto de Investigación. Y difusión de la danza. A nivel nacional. Todos los maestros de la República relacionados con folclórica. Ah, mire qué bien. Entonces, ya está metida en este mundo del arte también. Qué bien. Marta Ávila, ¿dónde está? Bueno, Marta ya la conozco. Ruth Gabriela Chávez. ¿Dónde está? ¿Quién es? Hasta allá. Ah, hola. También ya la conozco. ¿Tú trabajas aquí o eres voluntaria nada más? Tú sí, trabajaste. Ah, muy bien. Elodia Treviño de Garza, también ya la conocemos. Pilar Porras, no ha llegado. La doctora Pilar Porras. Ya la conozco. Celestia Zapata. No ha llegado. También ya tengo el gusto de conocerla. Margarita Félix Cárdenas. ¿Dónde está? Miguel Ángel Mota García. Ah, hola. El novio de Marta. Gloria Delgado. ¿No está Gloria? Acá está. Hermelinda Nava. Nada más puso aquí escolaridad, licenciatura. ¿En qué? ¿En dónde? ¿Autónoma de? Ah, de aquí en la negociación. Y sobre arte no ha llevado nada todavía. Amor del arte de su parte, muy bien. Muy bien. ¿Trabajaba como maestro en la universidad? Ah, muy bien. Enrique Lavalli, un ingeniero en sistemas computacionales. Qué interesante, ¿y qué anda haciendo por estas tierras? Anda perdido. No, qué bueno, qué gusto encontrar gente que… Normalmente uno cree que a los ingenieros no les interesan estas cosas y veo que sí, ¿verdad? Qué bueno. Y además tiene una maestría en ciencia en sistemas de información. ¿Aquí en Monterrey? En el TEC. Muy bien. Y llevó ya un curso de historia de Nuevo León, historia de México. ¿Aquí mismo en el museo? Ah, muy bien. Muy bien. Pues qué bueno que anda por acá. Cecilia Lartigua, ¿no está ahora? ¿Dónde está? Ah. ¿Qué tal? Bueno, también ya la conozco. Sigues trabajando aquí en el museo, ¿verdad? Gustavo Arteaga, muy joven, 20 años, joven del grupo, si no, parece ser, ¿no? Primer curso de la carrera de diseño industrial, apenas, primer semestre. Ah, séptimo, parece primero, perdón, que rebaje hice aquí, perdón. Historia del arte, historia del arte, ah bueno, todo esto en la facultad de ahí, dicen la facultad de… tres cursos en la facultad de arquitectura, y se dedica a diseñador de productos cerámicos, ¿en dónde? ¿En dónde? Una empresa personal, ah, muy bien. Alejandra, ¿qué dice aquí? Romero, ¿quién es? Y es licenciada en diseño de interiores también, entonces hay tres diseñadores, ¿verdad? Por eso la vez pasada me llamó la atención ver curso de artesanías, batik, serigrafía, telar, pintura, ojalá tería en San Miguel de Allende, en el Instituto Allende, ¿en cuánto tiempo estuvo ahí? Y pertenece al Opus Dei, ah, porque aquí como dice CPH, ¿no es el Opus Dei? Centro Panamericano de Humanidades, muy bien, ya estoy aquí preguntando cosas indiscretas, pero es que me llamó la atención ver dos cursos en el CPH, por eso dije a lo mejor, pertenece al Opus Dei, ¿no? Ah, bien. Ruperto Fernández Candás o algo así dice aquí, ¿no está? Bueno, perdón, si invierto algo de tiempo, por es que cuando uno está acá en este tipo de cursos tan lejano al grupo, pues como que siento que a veces hay una… como que una distancia entre la gente y el expositor, entonces por eso les pido estas fichas, pues para saber con quién estoy tratando. Y por favor, si las personas que asistieron hoy por primera vez o no he podido entregar su ficha, si en una hoja, en una media hoja tamaño carta, en posición horizontal, me ponen sus datos, nombre completo, edad, bueno si quieren edad es para también darme idea del tipo de público, la escolaridad y si han tomado algún otro curso relacionado, ya sea aquí en el museo, en otra parte, con estos temas de la historia del arte o de la historia del arte en México. Pues bueno, algo de tiempo en esto, diez minutos, vamos a iniciar ya con el primer tema como tal que es el preclásico a través de la cultura olmeca, como platicamos la sesión anterior, la intención de este curso no es un curso seriado en un curso cronológico como tal de todos los temas de la historia del arte que se podrían ver, sino escoger algunos, perdón, algunos temas que pueden significar ciertos periodos y pues por eso escogí por varias razones estos periodos, uno porque pues son los que a lo mejor menos ignoro, dos porque tengo imágenes de esos lugares o he estado ahí, entonces bueno esa es la razón por la cual del mundo, me refiero exclusivamente al prehispánico por lo pronto, pues por eso escogí estos temas y no podíamos dejar de lado hablar de los mexicas o aztecas que tanto nos han querido vender desde el centro de México, como que todos provenimos de los mexicas o aztecas, aunque no seamos de allá ni tengamos sangre azteca o mexica, pero bueno tenemos que estudiarlo porque al final de cuentas pues ahí está México, ahí está la capital, ahí fue la capital que destruyó Cortés en la conquista, entonces bueno siempre es importante mencionarlo, aunque aquí en el norte pues estemos bastante ajenos, consta yo no soy de aquí, yo soy de Michoacán, educado en Puebla, pero podemos, yo veo que mucha gente aquí en el norte, pues qué tiene de mexica o azteca, pues nada absolutamente y nos quieren decir que todos provenimos de los mexicas o aztecas, no necesariamente, por eso es que empiezo con Olmecas y termino con mexicas o aztecas y haremos entonces un recorrido hoy por parte de la cultura Olmeca, la próxima sesión que es dentro de 15 días porque el martes 21 es festivo, no hay curso, voy a hacer una comparación entre algunos edificios de Oteotihuacán y algunos edificios del Monte Albán, para ver dos sitios del clásico, uno en el altiplano y uno en la zona de Oaxaca, comparando las cuestiones arquitectónicas, estilísticas arquitectónicas de ambas construcciones. Sobre los mayas, escogí la ruta Puc que empieza con Usmal, no sé si a lo mejor alguien ya la conoce, Isla Pax, Sayil, Lafna, estos cuatro sitios, aunque termina con Loltum, pero es este río subterráneo, entonces en esos cuatro sitios de la ruta Puc, explicar el arte maya de la ruta Puc, que no puede ser aplicado a toda la zona maya, exclusivamente a la zona Puc. Y luego el posclásico, bueno si hay un sitio del posclásico importante que inicia este periodo, es la ciudad de Tula, la Tula arqueológica del estado de Hidalgo, y luego cómo los toltecas se supone, según las muestras arqueológicas y los mitos, cómo Quetzalcóbal huye de Tula y va a nadar hasta Chichen y fundan Chichen Itza, los famosos Itzaes, que es lo menos maya de lo maya, es decir, es algo tolteca en la zona maya, y ya aclararé porque eso es una opinión personal de lo menos maya de lo maya, cuando hablemos de Chichen Itza, es decir, hacer una comparación entre los pocos restos que quedan de Tula, digo pocos porque es poco lo que se ha rescatado, comparación de la gran ciudad de Chichen Itza, y comparar esos elementos en común desde un punto de vista de influencias estilísticas, tomemos en cuenta que no es un curso de arqueología, sino un curso de historia del arte. Para terminar con algunos ejemplos, no voy a hablar aquí del Templo Mayor como tal, sino hablar de algunos ejemplos de la cultura mexica o azteca, de la gran Tenochtitlán, que nos sirven como elementos referenciales. Ya cuando estemos en la zona, digo en la zona, en el periodo virreinal, pues ya les mencionaré qué es lo que vamos a hacer con estos elementos, para concluir con tres ejemplos del arte novohispano en el noreste, Monterrey, Saltillo y Monclova, un retablo que estaba en Saltillo, que ahora está en Monclova, muy interesante del siglo XVIII. Bien, entonces bueno, la sesión anterior estuvimos haciendo aclaraciones sobre una serie de conceptos, la cuestión de los elementos estéticos, los elementos artísticos, los diseños, mencionamos que una cosa era la estética, otra cosa era el arte, hicimos un recorrido de conceptos de cómo se veía el arte desde la antigüedad, por occidente, porque es la historia del arte de occidente la que estudiamos, hablamos de cómo se veía en la antigüedad clásica, cómo se veía en el medievo, cómo se veía en el renacimiento, cómo en el siglo XVIII se les llaman bellas artes, cómo fueron conceptualizadas las bellas artes en el siglo XIX hasta el siglo XX, donde entran otra serie de artes, como son las artes gráficas, la cinematografía, mencionamos, citando a Juan Hacha, que en este siglo XX había, además de la música, el dibujo, otro de los factores muy importantes como productos estéticos eran los diseños, de ahí la pregunta de si había diseñadores aquí, y la importancia que tienen los diseños en la vida cotidiana de la segunda mitad del siglo XX, que abundan por todas partes y que no eran elementos artísticos, sino elementos estéticos, la cultura de los diseños, eso fue así a grosso modo lo que mencionamos, pusimos un ejemplo del esquema antropológico fundamental Doctor Rojo, y la cultura material y la cultura espiritual de Juan Hacha, para diferenciar estas cuestiones de la cultura estética y la cultura artística. Entonces, si este diplomado se llama apreciación estética aplicada al arte mexicano, bueno, pues apreciar es cuando uno del medio que le rodea lo hace suyo, siente que algo le puede mover, hablamos de eso, los sentimientos, la parte sensorial por parte de la cuestión estética, es decir, lo que es bello, lo que me gusta, lo que me gusta, lo que es bello para una sociedad, lo aprecio y lo hago mío, bueno, bello o feo, puede ser también lo feo, la categoría de la fealdad que es parte de la cultura estética, también de la artística, pero refiero a la cuestión estética, al respecto de estos conceptos, como Juan Hacha entonces citaba, la cultura estética, la cultura artística y apreciación estética aplicada, es decir, a esas obras que por alguna razón gozan de una individualidad, de una manufactura por parte de las manos de los seres humanos, de ahí la palabra manufactura, de hacer con las manos y transportarlas a los elementos artísticos que además de eso mencionábamos que se necesita de un crítico que nos explique, que nos avale cuando un objeto es artístico o no y además independientemente de todos los chanchullos y tráfico de arte que haya, independientemente de todo eso y además del historiador del arte que es el que viene a darnos de una manera secuencial, estudiando la mentalidad de la época, los estilos, es decir, esas características formales, eso significa la palabra estilo, características formales que hacen distinguibles a ciertos objetos de ciertas épocas, entonces todo eso aplicado a la conceptualización de arte como algo diferente, como algo que trasciende el gusto estético, algo que nos conmueve, que le damos una alteridad, un valor diferente, entonces es cuando caemos en el elemento artístico, entonces por eso escogimos ciertos elementos de la historia de México, a través de objetos representados de pintura, arquitectura y escultura, que nos van a hablar del concepto arte mexicano. Y ya que vamos a entrar a la parte prehispánica, quiero hacer una aclaración, los estudios de historia del arte en el México antiguo, en el México prehispánico, en el México precolombino, o el México mesoamericano, que es lo que vamos a empezar a hablar hoy, tomemos en cuenta y como lo vamos a ver hoy con los Olmecas, no sabemos si esas piezas necesariamente fueron objetos artísticos, les vamos a dar una categoría artística, como mencionaba la sesión anterior, en base a una estética occidental fundada en valores occidentales, y que en función de eso se les aplica para analizarlos como objetos artísticos, claro ya lo veremos, se verá la individualidad, la magistralidad, la originalidad de estas obras, pero no podemos afirmar, puesto que no hay documentos, que no los digan como tales, que se hicieron con una intención artística, no sé si me explico, es decir, que son objetos que nosotros los vamos a ver como artísticos, sin que necesariamente hayan sido producidos como tales. Y pues para empezar, bueno, antes de continuar, está claro esta diferenciación entre estético y artístico, que no es lo mismo, este objeto es estético, pues sí, porque está muy bien hecho, está muy bien fabricado, es transparente, cristalino, hace muy bonito juego con esta jarra, además en conjunto de ocho bien puestos y ordenados en una casa, en una mesa, en un armario, pues van a ser objetos estéticos, pero esto no es artístico, de estos hay montones y cientos, y los podemos encontrar en cualquier centro comercial, y nada que viene el diseñador, ahorita se deseliciona, porque le estamos rebajando su objeto, no, no lo estamos rebajando, simplemente es que no es un objeto único, sino que es un objeto producido para el gusto masivo, como son los diseños, que bien hecho, nos produce un agrado estético. No, estos vasos no me gustan, y me gustan rayados, no, a mí no me gustan rayados, me gustan más rechonchos, en fin, entonces son objetos estéticos, más no artísticos. Entonces, estos objetos que vamos a ver, son objetos estéticos, que les vamos a dar aquí, bueno, no se los voy a dar yo, me voy a basar en Beatriz de la Fuente, para estudiarlos como objetos artísticos, los objetos olmecas. Y aprovechando el comercial, la doctora Beatriz de la Fuente, a quien voy a citar hoy como, para explicar los conceptos de la cultura olmeca, estará en este museo el martes 27 de junio, para hablarles sobre pintura mural prehispánica, nosotros vamos a terminar el 20 de junio, entonces que me unidad que al martes siguiente, para concluir y cerrar este curso, va a estar aquí la doctora Beatriz de la Fuente, yo desafortunadamente no voy a estar en la ciudad en esos días, pero bueno, pues ustedes ojalá y si puedan estar aquí, para que la conozcan, la vean y la saludan de mi parte, porque no tengo el gusto de conocerla personalmente. Bueno, entonces empecemos a hablar ya de la cuestión de la cultura prehispánica, y para eso vamos a tener que introducir un concepto que es Mesoamérica, seguramente alguno de ustedes ya lo sabe, pero bueno, hay que ubicarnos, el estudio del México prehispánico era complejo, hasta antes del año 1943, se hacían estudios por separado de ciertas zonas arqueológicas de México, se estudiaba a los mexicas como eje motor, se confundían inclusive algunos periodos y épocas, los mayas pues se pensaban que eran los mismos, inclusive un historiador norteamericano por ahí, que les llamó los griegos en América, Thompson les llamó los griegos en América, pues de griegos no son griegos, ¿verdad? Se pensaba que las cabezas colosales solmecas eran negroides, provenientes de la misma Etiopía, ¿qué más? Pues que los mexicas o aztecas eran como el eje motor y que todas las culturas en algún momento dado tenían deuda con ellos, esta serie de confusiones muy válidas por la época y por las cuestiones tecnológicas, se viene a resolver de una manera magistral en el año de 1943. El doctor Paul Kirchhoff, este alemán, se escribe K-I-R-C-H-H-O-F-F, el doctor Paul Kirchhoff, alemán, emigrado durante los tiempos de la persecución nazi, propone en un congreso sobre estudios prehispánicos prehispánicos, un término que es Mesoamérica, Meso que significa el medio y América del continente americano. Él tomó la idea, seguramente nos acordaremos de nuestras clases de primaria, Mesopotamia, el medio de dos, ¿verdad? Tamos, griego, río, mesos, el medio, el medio del tigris y el éufrates, se acordarán de aquellas definiciones que nos daban en primaria, y él propone entonces, inspirado en esto, la palabra Mesoamérica, para estudiar culturas prehispánicas que tienen una serie de rasgos en común y que se desarrollaron en un cierto periodo hasta antes de la llegada de los españoles, y entonces él propone, no dice que sea como tal, el término para estudiar estas culturas. El término ha servido tan extraordinariamente que ahora podemos hablar fácilmente ya de culturas mesoamericanas como tal. Él propone, si ponemos el primer acetato, por favor, unos límites geográficos. Gracias. Aquí estamos viendo un mapa de la República Mexicana, en donde entrarían los límites que nos propone el doctor Kirchhoff, que… no llega la luz hasta ahí… Bueno, me voy a poner tantito de pie. Ahí está ahora sí. Él propone los límites geográficos siguientes, basándose en que en esta zona de México y parte de Centroamérica, hubo culturas en común, que tuvieron dioses en común, por ejemplo, Tlaloc y Quetzalcóatl, sobre todo Tlaloc, la divinidad del agua, la vamos a encontrar por varias partes de estos territorios. La construcción a través de plataformas, no de pirámides, la pirámide es una serie de líneas que van hacia un vértice, sino una serie de plataformas escalonadas, de una u otra forma, no es lo mismo una construcción del altiplano que una malla, pero que es una arquitectura arquitectura para los palacios y los templos, monumental exterior con escalinatas, que se encuentran una serie de prombrados por toda esta zona, como son el chile, el maíz, la calabaza, el frijol, que se encuentra un tipo de agricultura, como es el uso de la coa, este instrumento que todavía se sigue utilizando, este palo hueco, se pone una semillita para ir sembrando y hacer los surcos de la tierra, esta serie de elementos son algunos de los que él propone para estudiar por qué en esta área común se desarrollaron esas culturas en diferentes periodos que ahorita vamos a ver. Entonces él dice que en el actual estado de Sinaloa, en la República Mexicana, existe el río Sinaloa que desemboca aquí en el Pacífico, es esta parte más o menos, en la parte norte-centro está el río Lerma, que divide a los estados de Michoacán con Guanajuato, Jalisco, y que luego se convierte en el río Moctezuma, para dividir los estados de Querétaro e Hidalgo, y luego se convierte en el Pánuco, que va a desembocar en Pánuco, Veracruz, ya muy cerca de Tampico, entonces él ve que en toda esta zona, hacia abajo, descollaron esas culturas de alguna forma parecida. Y en la parte de Centroamérica, ya aquí no aparece en el mapa, él ve que hasta en el Golfo de Nicoya, en la península de Nicoya, en el actual país de Costa Rica, hasta allá llegaron las influencias de estas culturas. Entonces el doctor Paul Kirchhoff propone el término de Mesoamérica, como está allá arriba, que significa a la mitad de América. Pero para esto, también propone establecer unas zonas donde se desarrollaron culturas con características comunes, y en ciertos periodos comunes también. Entonces propone como zona 1, una zona muy amplia, que es la zona de Occidente, que va por supuesto del estado de Sinaloa, abajo el estado de Nayarit, luego vendría el estado de Jalisco, no tal vez todo el estado de Jalisco, como aquí se ve el límite muy recortado, sino podríamos decir que de la laguna de Chapala, hacia el occidente, hacia el Paco, casi todo el estado de Michoacán, rozando con la parte de Guanajuato, que estaría aquí, y terminaría en el estado de Guerrero. Entonces toda esta zona, él le llama el occidente de México, porque van a compartir características comunes. Como punto número 2, el altiplano central, se llama altiplano, pues pues que está alto y plano, son 2.200 y pico de metros, de 1.800 a 2.200 metros, sobre el nivel del mar, esta zona del centro de México, con una extraordinaria temperatura, templada, lluvias, y ahí pues se desarrollaron otras culturas, y qué parte comprende el altiplano central, pues por supuesto la ciudad de México, Distrito Federal, Estado de México, que envuelve al Distrito Federal, hacia la parte digamos sur de la Ciudad de México, el estado de Morelos, y hacia el oriente estarían los estados de Puebla, y el estado de Tlaxcala, que está metido dentro del estado de Puebla, y en la parte norte encontraríamos al estado de Hidalgo. No quiero decir que sean como lo de Kirchhoff, que esto es bien estricto, allá estamos en Querétaro, aquí está Querétaro, no, entonces ya no entra en Mesoamérica, porque está en Querétaro, está del otro lado del río Moctezuma, no necesariamente, sino que bueno, estos límites son movibles de acuerdo al desarrollo cultural. Después en la zona 3, menciona a la zona del Golfo, Veracruz y Tabasco, Veracruz desde el Pánuco y Tabasco hasta la desembocadura, cuando convergen los dos ríos, el Grijalva y el Usumacinta, ven que el Usumacinta sale desde Chiapas, divide a Guatemala, aquí va el Usumacinta, con México, y viene a desembocar en el estado de Tabasco, y el Grijalva también se junta, y hasta ahí él ve un desarrollo común en las culturas del Golfo. Como zona 4, el amplio estado de Oaxaca, casi todo el estado de Oaxaca, donde se van a desarrollar las culturas mixtecas y zapotecas, va a ser la zona 4. Y por último, la zona maya, en donde entrarían desde las tierras altas de Chiapas, parte del estado de Tabasco, es decir, bocadura del Usumacinta hacia la derecha, donde se desarrollaron las culturas olmecas, ven que, perdón, olmecas, mayas, perdón, digo culturas mayas, porque erróneamente se piensa que los mayas fueron una unidad cultural y no fue como tal, fueron diferentes señoríos mayas, que compartían diferentes rasgos en común, mas no fue un gran imperio como se ha querido pensar a veces. Y luego, pues en la parte de la península de Yucatán, los estados de Campeche, de Yucatán y de Quintana Roo. Por supuesto, en la zona maya entra Belice, Guatemala, todo el estado de Guatemala, perdón, me vi muy despreciativo el estado de Guatemala, el país de Guatemala, y, bueno, pues continúan hacia la zona del Salvador, Nicaragua y Costa Rica, en donde además, descolvió la cultura maya, hubo influencias prehispánicas, inclusive del altiplano, de los mexicas, llegaron hasta acá, o los grupos, los nicas de Nicaragua, pero podemos decir que realmente es hasta Honduras, en la zona del río Montagua, donde desarrollaron las culturas mayas, Copán, famoso de Honduras, más o menos a esta altura, donde estaría Mesoamérica. Entonces, es toda esta área, con fronteras movibles, no quiere decir que esto sea muy estricto, y como pueden ver en este mapa, que lo saqué del Atlas histórico de Mesoamérica, editado por Larousse, de los autores son Linda Manzanilla y Leonardo López Luján, si no me equivoco, nos ponen aquí muy bien esta línea punteada, donde dice frontera norte, en el momento de mayor avance, es decir, cómo Mesoamérica alcanzó los actuales estados de Jerétaro, Guanajuato, Jalisco y parte de Zacatecas, pues ahí está el caso de la quemada, y Chalchihuites, Chicomostoc, en Zacatecas, que entrarían dentro del estudio arqueológico de Mesoamérica, no necesariamente esto es muy estricto en decir que desde ahí ya no se puede más, o bien toda esta árida zona, no sé, como Aridoamérica, donde pues existieron grupos nómadas, salvajes, conocidos con el término de Chichimecas, en Nahual, algo como bárbaros, así se les llamó la gran Chichimeca, toda esta zona, y una zona que se le conoce como Oasis América, debido a la irrigación de algunos ríos, como el río Gila, que pasa por esta zona de aquí, en los actuales estados de Sonora, en México y Chihuahua, así como en los estados de Arizona y Nuevo México, donde descoyaron los grupos de Oasis América, conocidos, ahí sí desconozco, pero bueno, los grupos pueblo que estaban en esta zona, que no tienen el mismo desarrollo que Mesoamérica, pero que también tuvieron su propio desarrollo de otra manera autónoma. Bueno, posiblemente, algunos de ustedes ya, esto puede ser repetitivo, el concepto de Mesoamérica del doctor Paul Kirchhoff, pero gracias a ese concepto, podemos estudiar de mejor manera, es prehispánicas en México. Tomemos en cuenta, quiero aclarar tres términos que utilicé, prehispánico, precolombino, mesoamericano, bueno, mesoamericano ya lo explicamos, prehispánico, pues se refiere a antes de la llegada de los españoles, a mi punto de vista es el término más adecuado, algunos prehispánistas utilizan el término precortesiano, antes de la llegada de Hernán Cortés, bueno, esto sería aplicable pues a México solamente, pero los norteamericanos, y como ellos nos influyen, y a veces les hacemos caso, aunque digan errores, dicen precolombino, a mí no me gusta el término precolombino, porque Colón ni siquiera tocó estas tierras, Colón llegó en 1492, hizo cuatro viajes más, el último en 1502, si no me equivoco, conste 1502, Cortés llegó hasta 1519 a las costas de Yucatán, entonces, y conquista la Ciudad de México hasta 1521, entonces, ¿por qué llamarle precolombino? Entonces, no vamos a considerar desde 1502, si ustedes quieren, desde 1502 hasta 1521, que fue la conquista, esos 19 años quedan volando, bueno, me estoy poniendo muy estricto a lo mejor, pero, pues Colón no tiene que, no vino, no tuvo que ver nada en relación con México, entonces, en mi punto de vista, el término más idóneo, es prehispánico, antes de la llegada de los españoles, o bien, estudiar culturas mesoamericanas, como lo estamos viendo aquí, pues unas, pues unas de esas culturas mesoamericanas, precisamente, fueron los Olmecas, podemos cambiar de acetato, por favor. Perdón, ya les repartieron una lista de imágenes que vamos a ver, todos la tienen, gracias, precisamente el doctor Kirchho propone periodos para estudiar, bueno, no que las haya propuesto él, sino que en base a los periodos que se habían estudiado, se hicieron tres grandes divisiones, aquí nada más vamos a ver una, que se llama, bueno, no me voy a meter a las cuestiones de los milenios, al arqueolítico, no me voy a meter en nada de eso, son tres grandes periodos que son el preclásico, clásico y posclásico. El preclásico se ha estudiado del año dos mil trescientos antes de Cristo, así está mejor, muchas gracias, del dos mil trescientos antes de Cristo al año cero, dos mil trescientos al año cero, algunos autores lo ponen a partir del dos mil quinientos, dos mil trescientos al año cero de nuestro calendario, luego el periodo clásico del año cero al año novecientos, eso no está ahí, y después el periodo posclásico del año novecientos hasta la llegada de Hernán Cortés, hace la semana pasada me decía un alumno, oiga, ¿por qué usted nos dice que el posclásico se termina entre mil quinientos diecinueve o mil quinientos veintiuno? porque en la lectura que nos dejó dice mil quinientos veinte, le dije, pues por eso te pone el autor mil quinientos veinte, ¿verdad? ni diecinueve ni veinte, se toma como la llegada de Cortés hasta la conquista de la ciudad de México, Tenochtitlán, entonces bueno, el autor te lo pone más cómodo para que te aprendas una fecha y no batalles que si es quinientos diecinueve o quinientos veintiuno, pero bueno, se refiere a la llegada de Cortés y la consumación de la conquista de la ciudad de México, Tenochtitlán, ese sería el periodo posclásico, en su momento, en cada periodo, pues iremos viendo cada uno de los periodos. Por ahora vamos a iniciar con la cultura olmeca que se desarrolla en el preclásico, especialmente en el preclásico medio, como ustedes pueden ver aquí, inicio de la alta cultura en la zona olmeca, costas del Golfo de México, nos mencionan algunos centros ceremoniales importantes, los más conocidos que son la venta en Tabasco, y luego San Lorenzo en Veracruz, así como Tres Zapotes también en Veracruz, y precisamente eso es lo que vamos a tratar de ver hoy, es algunos de los elementos importantes de la cultura olmeca, más adelante en el preclásico superior, la cultura olmeca seguirá desarrollándose, sus influencias transitarán más allá de las costas del Golfo, en la zona del Golfo de México, como lo veíamos, llegarán hasta el altiplano central, y inclusive se piensa que los danzantes de Monte Albán, que eso es lo que vamos a ver en la próxima sección, se supone que son olmecas precisamente, que llegaron hasta esta zona, y bueno, llegaron al estado de Morelos, llegaron a Puebla, al estado de México, donde hay vestigios arqueológicos de influencia olmeca, ahí mencionan un sitio que nosotros no vamos a ver aquí, que es Chalcatzingo, Morelos, si alguna vez alguien ha estado en Chalcatzingo, Morelos, nada más usted, ¿qué impresión tuvo de Chalcatzingo? ¿Y se acuerdan cómo está construido? ¿Sobre qué está construido? Sobre una ladera de un cerro, ¿se acuerdan? Y esos relieves tan impresionantes, cómo cortaron la ladera, en lugar de levantar la plataforma piramidal, aprovecharon una ladera de un cerro, y ahí hicieron los relieves, es una de las cosas más extraordinarias de las influencias olmecas que llegaron en los tiempos del Preclásico Superior, pero bueno, no lo vamos a ver aquí, me voy a concentrar a lo que es la cultura olmeca, y algunas influencias en el altiplano central de piezas específicas. Pues bien, entonces, si cambiamos de… hace tanto, por favor, la cultura olmeca, el término olmeca viene de la palabra ulmeca, que fue el término con el cual los españoles, por las referencias con el náhuatl, le llamaron a los habitantes de la zona del Golfo de México, porque eran los habitantes de la región del hule, de donde había el caucho, bueno, no es el caucho, sino el hule que se utilizaba para el juego de pelota, entonces se les llamó olmecas, a los olmecas, a los habitantes del siglo XVI, de esa zona, no confundir, voy a puntualizar. Punto número dos, también hubo un periodo de la historia prehispánica, al cual se le conoce como olmecas chicalancas, con X, chicalancas, estos olmecas chicalancas, no son los olmecas de los cuales vamos a hablar ahorita, se refiere a los grupos provenientes del sureste de México, Chiapas especialmente, que emigraron hacia el altiplano central, posiblemente también pasaron por Oaxaca, y son gente que se van a sentar, por ejemplo, más tarde en Cholula, esos son los olmecas chicalancas, que habitaron allá como por el siglo X de nuestra era, aproximadamente los años 1000, 1100, no son los olmecas de los que vamos a hablar, pero los olmecas de los que vamos a hablar, yo siempre hago cuando puedo, y perdón que tanto insisten, es un comercial que tenía que ser un mexicano, el que nos viene a enseñar nuestra historia, y voy a citar a la doctora Beatriz de la Fuente, que nos dice, el término olmeca fue usado por primera vez por Herman Beyer, en una nota bibliográfica sobre el libro, Trips and Temps, de Franz Blum y O. Lafarge, no nos da la fecha aquí la doctora Beatriz de la Fuente, ustedes tienen en su bibliografía, bibliografía en la parte donde dice Olmecas, en la primera hoja a la vuelta, una serie de bibliografías que le puse, pero si alguien se quiere iniciar para no meternos en cosas muy complejas, en el estudio del arte olmeca, le recomiendo la lectura de la cual estoy haciendo cita en este momento, que dice de la Fuente Beatriz, ¿ya la encontraron? Beatriz de la Fuente, después de Olmecas, el arte olmeca en la revista Arqueología Mexicana, que es de muy fácil acceso, me supongo que estará aquí toda la serie en biblioteca, y ella nos explica cómo se originó este término, para estudiar a un grupo que habitó en la zona del Golfo de México, y que va a compartir una serie de rasgos comunes, entonces, cuando nos referimos a Olmecas, a estos Olmecas prehispánicos, no los del siglo XVI de los que denominamos españoles, no a los Olmecas chicalancas del siglo X de nuestra era, nos referimos a un grupo de personas que habitaron en el preclásico, entre los años 1500 a.C. a 400 a.C. y que se establecieron en la zona de Veracruz y Tabasco, esos son los Olmecas, y se utilizan para diferenciar características arqueológicas comunes, o artísticas, dependemos ver, similares, no sé si me explico, vuelvo a repetir, se refiere a los Olmecas, a un grupo que habitó en el preclásico, entre el 1500 al 400 aproximadamente, en la zona de Veracruz y Tabasco, y que comparten características comunes, como las que vamos a platicar ahorita. Hubo, de acuerdo a las referencias arqueológicas, dos tipos de Olmecas, unos que se supone que eran chaparros, de figuras corpulentas, rasgos negroides tales como pómulos salientes, labios gruesos y caídos, ojos abultados, nariz ancha y chata, y otros que serían delgados, ligeramente de mayor estatura, de nariz aguileña, y ojos rasgados. ¿Por qué hay dos tipos arqueológicos de Olmecas? Porque las figuras así lo demuestran, que es lo que vamos a las imágenes. Y estos dos tipos de Olmecas, se supone que conviven en esa misma zona, en esa misma época, pero también se supone que uno de esos tipos Olmecas, pudieron haber venido de Sudamérica, tal vez de Colombia, emigrando a través de Centroamérica, se establecieron en Chiapas, o en el Istmo de Tehuantepec, unos se quedaron en la zona maya de Chiapas, otros se emigraron a la costa de Veracruz. El otro tipo Olmeca, sería un tipo ya establecido, ahí en la zona de Veracruz y Tabasco. Sin ningún afán aquí racista, ni mucho menos, pero si vemos a los actuales habitantes del estado de Tabasco, sobre todo de la zona, de donde habitan los indios chontales, de Villermosa hacia la derecha, bueno, no hay diferencia con los Olmecas, que vamos a ver ahorita. Tienen los mismos rasgos, ¿verdad? Yo siempre comento esta anécdota un poco despreciativa, porque me da pena, pero bueno, se las voy a compartir. Mi hermano era muy sociable, de esos muy amigueros, que siempre tenía en la casa llenos de amigos. Entonces, en un cumpleaños de él, tenía ahí como unos 15 amigos, y estaba un muchacho que yo jamás había visto, pequeño, muy moreno, de nariz chata, labios gruesos y caídos, pelo lacio, y lo estuve observando, a lo mejor van a decir que con mala intención, pero no, sino que me llamó la atención, se llamaba Hugo, es todo lo que me acuerdo. Ya a altas horas de la noche que se fueron, le dije a mi hermano, oye, ese amigo que vino, aquí es de Tabasco, y cómo sabe si no lo conoces, pues que tiene cara de cabeza colosal Olmeca. Dice, oye, qué malo eres. Le dije, no, no, es que todos sus rasgos son de tabasqueño, pero de tabasqueño Olmeca. Yo no estaba, yo no había llevado etnografía de México, no sabía de los indios chontales, pero le dije, me dice, no, ay, tú tus marihuanadas, me dijo mi hermano, le dije, no, no, es que es en serio, bueno, cómo sabes que es, y mi hermano muy intrigado, cómo sabes que es de Tabasco, le dije, no sé de dónde sea, pero ha de ser por ahí de Villahermosa o de Comalcalco, no sé, dice, no, pues ya me dijo de qué lugar era, no me acuerdo ahorita, dice, oye, pero qué bárbaro, qué observador eres, cómo sabes, le dije, no, es que tiene toda la iconografía de un cabeza colosal Olmeca, de ese tipo Olmeca del que estoy mencionando, de los indios chontales para explicar que había gente oriunda de ahí y que llegaron otros emigrantes, se mezclaron y produjeron esos dos tipos de Olmecas con rasgos arqueológicos o estéticos o artísticos comunes como los vamos a ver, pues bien, si hay algo que llama la atención, entonces apagamos el proyector de acetatos, por favor, y si empezamos con las diapositivas, si hay un rasgo que impresiona de la cultura Olmeca es, se podrá bajar un poco la luz, gracias, lo que se conocen como cabezas colosales Olmecas, si se aprecia bien, si, bien, qué son las cabezas colosales Olmecas, quien mejor las ha estudiado precisamente es Beatriz de la Fuente, ahí les doy algunas referencias en la bibliografía sobre Olmecas, pueden abundar más sobre el estudio de las cabezas colosales, Beatriz de la Fuente nos dice que estas cabezas colosales Olmecas pudieron haber representado a personajes importantes, sacerdotes o guerreros que descoyaron por alguna cuestión en la historia de los Olmecas y que fueron retratados de esta forma, comparten una serie de características comunes, esas características comunes son, primero, las cabezas colosales Olmecas, perdón, hago un paréntesis antes, si cuando hablamos de Olmecas, si algo nos lleva a pensar en ellos, son las cabezas colosales, entonces, sus características comunes son, primero, son monolíticas, son de un solo bloque de piedra y son colosales de gran tamaño, luego de esto, las cabezas colosales serían como un prisma rectangular de gran escala o tamaño, pero recortado las esquinas, son retratos de personajes porque no tienen la frialdad de la repetición de la misma persona o del mismo objeto, hago aquí un comentario, seguramente han escuchado hablar de la isla de Pascua, la isla del Rapa Nui en Chile, bueno, que no está en Chile, digo, pertenece a Chile pero está medio pacífico, está más cerca de la Polinesia que de Chile, esa misteriosa isla habitada por no más de 40 mil habitantes si no me equivoco, tiene una serie de cabezas alineadas que son aproximadamente de entre el siglo XVI y XVII, creo que son 40, no estoy bien informado ahorita, no tengo el dato, pero esas cabezas colosales de la isla de Pascua no son similares ni en tiempos ni épocas ni mucho menos y además aquellas son casi todas iguales, mientras que las cabezas colosales como nos vamos a dar cuenta en tres que traje, tienen rasgos físicos que están representando que seguramente fueron el retrato de algún personaje. Otra cuestión, comparten rasgos físicos como los que estábamos mencionando, son de nariz chata y ancha, seño fruncido, pómulos salientes, mentón muy bien marcado, esto que está aquí el mentón, labios gruesos, entreabiertos y caídos, algunos hasta se les ven los dientes, los ojos, bueno aquí ya por la erosión no se pueden ver los ojos, con una mirada fija hacia el frente y todos comparten un tocado a manera de casco, algunos de ellos este tocado tiene unas lengüetas que caen sobre las orejas, algunos otros bajan más, podría servir como para el amarre de un casco, lo cual por eso se ha interpretado que pudieron haber sido guerreros. Esta cabeza colosal que estamos viendo, ahí la tienen ustedes anotada, es la colosal 2 de San Lorenzo, calculada entre los años 1000 a 600 antes de Cristo, por lo tanto pertenece al periodo preclásico medio, está hecha en un tipo de piedra conocida como basalto y ahí tienen ustedes las dimensiones 2.69 por 1.96, aclaro, no en todas las imágenes les pude poner las dimensiones, si las tenía, no todos los libros las citan, si las tenía se las puse, si no, no les puse todas las dimensiones y se encuentra en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Podemos apreciar la extraordinaria composición de un retrato, no tanto un retrato psicológico, porque no estamos aquí, no podemos sacar la personalidad de esta persona, pero sí un retrato simbólico, en donde el individuo como tal le están representando sus rasgos particulares, como para qué edad les gusta a esta persona, una edad aproximada, una persona entre 30 y 40 años, ¿verdad? Porque suponemos que el promedio de vida de aquel entonces pues era mucho menor al de ahora, y otra cosa muy importante, que las cabezas colosales solmecas se construyeron aproximadamente según las referencias arqueológicas, según las inferencias, perdón, es decir, que se infiere de acuerdo a los restos arqueológicos entre 100 y 200 años, no son los tiempos del año 2000 que estamos viviendo ni del siglo XX en donde todo lo estamos marcando por un cronómetro que nos mide la vida, era otro tipo de sociedad, imaginémonos sociedades de esclavos o tributarios captados durante la guerra, que eran los que arrastraban y cortaban los bloques de piedra, imaginémonos también una organización social gremial que permite el elaborar estos grandes monumentos posiblemente ante la ignorancia o ante el no desarrollo de conocer una arquitectura monumental interior o exterior y que están representando como tantas culturas lo han hecho a un personaje importante a través de estas cabezas colosales. vamos a ver la que sigue por favor esta es la cabeza 4 de San Lorenzo que se encuentra en el Museo de Antropología de Jalapa ahí están las dimensiones 1.78 por 1.17 comparte los mismos elementos un gran prisma redondeado en las esquinas aquí que la foto está un poco tomada de perfil nos alcanza a ver este 3 cuartos de la toma que no es una cabeza en el sentido mimético de representar exactamente la cabeza también como lo vamos a ver se supone que el olmeca tenía la deformación craneal como símbolo de belleza y posible eso el cráneo está un poco más elevado o bien también el tocado que ellos portaban hacen que se vean más alargadas las cabezas en la parte trasera de estas cabezas no hay ninguna decoración por lo cual se supone que solamente servían de una manera frontal y aquí podemos ver otra vez los rasgos de estos mismos rasgos de personajes observen la nariz chata y ancha labios gruesos y abultados entreabiertos el mentón perfectamente marcado los pómulos y las mejillas trabajados con una extraordinaria precisión lo mismo que el seño fruncido en la pupila de los ojos se alcanza a percibir parte de la oreja donde cae esta lengüeta y el tocado con unas motas que vienen cayendo en la parte de enfrente y de manera vertical que con este conjunto de cuatro bandas esgrafiadas de manera horizontal le dan precisamente un ritmo en la composición o sea un ritmo en donde se encuentran los elementos este hombre pues parece de más edad que el anterior y podemos ver que no es el mismo que físicamente no es el mismo y vamos a ver la cabeza la que sigue por favor yo tengo aquí el control perdón se me olvida este gracias esta se le conoce como la cabeza uno de san lorenzo llamada como en el término de el rey por ser la más extraordinaria de las cabezas desde el punto de vista de su composición estética los mismos elementos pero esta tiene algo todavía más extraordinario la viveza de la expresión casi podríamos decir que estaba viendo hacia el horizonte este señor que nos está diciendo espérame estoy observando algo no me interrumpas vean la gran calidad de la caída de las mejillas gruesas como aquí en esta parte de lo que sería la terminación de la boca al iniciarse el pómulo como se alcanza a ver la caída de un hombre ya de una cierta edad realmente entre los 40 años pero la comisura de los labios se nota perfectamente lo cual según la doctora Beatriz de la Fuente se han encontrado restos de pinturas y de una especie de aplanado lo cual indica que seguramente estuvieron pintadas las modas son las mismas las muchachas he visto que se siguen haciendo estas estas delineaciones ¿o no es cierto? ¿verdad? posiblemente esto podía representar un tipo de arreglo de la boca o alguna pintada de boca tomemos en cuenta que los hombres se pintaban la boca en el siglo XVIII y las mujeres no ¿verdad? y no eran maricones necesariamente era la moda de la Francia del siglo XVIII entonces bueno podías ser alguno de estos elementos decorativos de una estética sobre la cara de este personaje el tocado que se ve perfectamente bien marcado a través de una banda y luego como de esta prominencia circular que embona con esta banda seguramente un gorro vemos los adornos como estos realzados que tiene el tocado o casco en la parte superior y se alcanza a ver aquí perfectamente como si la lengüeta se atorara con alguna otra parte como para apretarla o simplemente como una lengüeta que decora y cubre la oreja bueno esta también está en el museo de antropología de Jalapa nada más puse estas tres cabezas pero con estas tres podemos interpretar pues muy bien los elementos estéticos de estas extraordinarias muestras cito a la doctora Beatriz de la Fuente en el libro de las cabezas colosales solmecas del fondo de cultura que ustedes tienen ahí en su bibliografía dice en suma las cabezas colosales son retratos de individuos particulares a la vez que símbolos culturales son la unidad y la totalidad el individuo y el cosmos lo material y lo sobrenatural la realidad visible y el espíritu intangible representan la unión de contrarios en una sola entidad en total se han encontrado 10 cabezas en la zona de San Lorenzo 4 en la zona de la venta en Tabasco 2 en la zona de Tresapotes Veracruz y una más en el rancho El Vigía también en Veracruz conocida como la cabeza de Cobata esta cabeza no comparte los rasgos estilísticos de las restantes 16 por lo cual se supone que es de una época posterior bien pero vamos a cambiar de imágenes no vamos a ver solamente cabezas colosales nada más para terminar les quiero mostrar estas fotos que están tomadas del libro de Beatriz de la Fuente de las cabezas colosales olmecas fotos bastante interesantes sobre los descubrimientos esta es precisamente cuando se está descubriendo la cabeza del rey la cabeza 1 de San Lorenzo aquí está el antropólogo Matthew Stirling que fue uno de los primeros que empezó a excavar en la zona de la venta y en la parte de abajo es otra cabeza no anoté el dato de cuál es no es la misma otro de los cuando están transportando ya una cabeza si no me equivoco creo que es la de Tres Zapotes y en la que sigue en la imagen que sigue aquí estamos viendo el descubrimiento de la cabeza 1 de Tres Zapotes por el norteamericano Albert Beyerstahl que está aquí en el año de 1925 y cuando ya logra la excavación en el año de 1938 sin embargo la primera cabeza colosal no fue descubierta que bueno verdad por un norteamericano fue por un mexicano este es un folleto que está incluido en la revista de arqueología mexicana fue por José Melgar en el año de 1862 cuando se descubrió la cabeza de Tres Zapotes ahí se quedó la cabeza no la pudieron mover hasta que llegaron estos norteamericanos afortunadamente gracias a su peso no sé cuántas toneladas serán pero muchas creo que siete no se las llevaron los Green en algún museo en Estados Unidos y se han quedado aquí en México las 17 que se han encontrado bien la doctora Beatriz de la Fuente que es la máxima autoridad que ha estudiado el arte olmeca propone que dentro del mundo olmeca hay tres variantes estas tres variantes para estudiar las piezas olmecas son punto número uno las figuras antropomorfas es decir figuras con formas humanas punto número dos las figuras que tienen una composición mitad hombre mitad animal que erróneamente se las ha querido ver como hombres jaguar vamos a poner como estas composiciones en donde vuelvo a repetir mitad son hombre mitad animal y las terceras las que exclusivamente se refieren a animales por supuesto al jaguar el olmeca le rinde culto al dios jaguar el jaguar que es este tigre de América evita en la zona del golfo porque el jaguar habrá sido elevado a deidad pues tan solo pensemos que los seres humanos en todas las culturas en todas las épocas en todas las religiones les adjudica o los seres humanos adjudicamos a las fuerzas sobrenaturales inexplicables alguna cuestión mitológica de seres superiores después se pueden aterrizar mediante la fe a las religiones pero las fuerzas incontrolables de la naturaleza se encomiendan a los dioses o en el cristianismo a dios imagínense una fuerza incontrolable como un jaguar feroz devorador que mata y come seres humanos entonces hay que tenerlo contento al jaguar lo se eleva a la categoría de dios aunque se ha explicado así tan rápidamente y de esta forma tan sencilla pero es que me decían a mí normalmente me llama la atención y bueno es normal los estudiantes muchas veces me preguntan en la UDEM ¿por qué elevan a categorías de animales a los dioses y viceversa? le dije ¿y a poco en el cristianismo no? no por favor bueno y San Lucas ¿cómo se representa? con un toro San Marcos con un león San Juan con un águila San Mateo es el único que no el Espíritu Santo es una paloma y me dice ah es que es diferente diferente para ti pero es lo mismo son formas de representar con animales algunas fuerzas superiores espirituales claro aquí los evangelistas no son dioses ni Dios pero Dios en su relación de Espíritu Santo se representa con una paloma entonces hay una elevación no es que la paloma se haya elevado a Dios sirve como representación entonces bueno los Olmecas van a elevar a categoría de Dios al jaguar y también lo van a utilizar como representación entonces punto número uno las figuras antropomorfas esta figura que está aquí es el que se le conoce como el monumento uno ahí lo tienen anotado de San Martín Pajapan Veracruz también se le conoce como sacerdote con metal piedra que tiene aquí abajo se encuentra en el su época posiblemente de composición fue entre el año 1300 o 1000 yo les puse ahí desde 1300 hasta el año 600 antes de Cristo lo que equivale al preclásico medio se encuentra en el museo de antropología de Jalapa Veracruz es realmente una pieza extraordinaria no tan solo por lo que significa me voy a ir primero ya que estamos en un curso de apreciación estética a los elementos de composición a los elementos formales es decir del estilo para después pasar a lo otro observen como la volumetría es decir el volumen logrado de esta pieza conforma un equilibrio a través de prismas y después sobre un triángulo para mantener el equilibrio tanto del peso como de la composición luego que la figura es muy rígida ustedes pueden decir es que falta su altura bueno tomemos en cuenta que estamos en el preclásico vamos a ponerle temprano estamos 600 años antes de cristo más 2 mil 2 mil 600 años verdad es muchísimo tiempo si tan solo llevamos menos de 500 de que llegaron los españoles y ya se nos hace muy lejos imagínense 2 mil 600 antes de cristo entonces el conjunto de artesanos o el maestro artesano que haya hecho esto y nosotros le estamos dando la categoría de artista autor anónimo quien sabe quien haya hecho este objeto como a través del equilibrio triangular y del peso va conformando menos peso en la cabeza más peso en el gorro que trae y finalmente lo remata con menos peso en la parte superior para mantener el equilibrio resuelve magistralmente recargar las manos apenas levantadas en un relieve perdón apenas dibujadas en un relieve como si estuvieran cogiendo una piedra pero se ve que es un recurso para el equilibrio el personaje se encuentra en cuclillas y ayuda el equilibrio entre este brazo con las piernas para conformar la composición del peso y el equilibrio lo que se le podría llamar la pesantez de la figura como tal ¿qué significa esta figura? se supone que es un sacerdote que porta un elegante gorro con una abstracción de cara hombre jaguar con la boca abierta como si fuera la de un felino y eso es lo que está demostrando por eso se piensa que es un sacerdote que porta este elegante gorro con algunas pequeñas inscripciones se notan unas grandes orejeras se nota como trae alguna camisa la cual o bien trae la camisa con decoraciones o trae algunas bandas amarradas pues siga seguramente como un símbolo estético y todavía en la parte de aquí se alcanza a ver una cierta rayadura lo cual pudo haber demostrado el tipo de ropa el tipo de ropaje que traía este sacerdote la siguiente pieza también comparte este equilibrio triangular a través de cómo cae la composición del peso en esta forma de entrecruzar las piernas y cómo los hombros van hacia el frente pero se vuelve a cumplir lo de los prismas geométricos recortados en los ángulos también la cara así como el gorro que trae el personaje con elegantes arracadas y aquí vemos al otro tipo de olmeca de nariz aguileña ojos rasgados hacia arriba labios menos gruesos de los que estábamos mencionando como ustedes tienen ahí a este monumento o esta obra le llaman el príncipe fue encontrada en la cruz del milagro Sayula Veracruz no Sayula Jalisco aclaración Sayula Veracruz también en el preclásico medio y se encuentra en la colección del museo de antropología de Jalapa este es algo extraordinario el altar de la venta el altar 4 de la venta en Tabasco encuentra en el parque de la venta en Villahermosa Tabasco la venta es un sitio arqueológico que se encuentra relativamente cercano a Villahermosa de hecho aquí arriba está la maqueta de lo que fue la ciudad de la venta y bueno y de ahí fue transportado al parque de la venta en Villahermosa Tabasco bien ¿qué se representa este personaje? también la doctora Beatriz de la Fuente habla de estos personajes que salen precisamente de nichos se ha querido interpretar esto de la siguiente manera y después paso a los elementos compositivos aquí se alcanza a ver como una X ya la vieron unos colmillos y unos ojos posiblemente es la cara la fauce del jaguar abierta de donde sale este sacerdote en esta parte de aquí se ve como el cuerpo de una serpiente que va precisamente dándole la vuelta tomemos en cuenta que el culto a la serpiente no a Quetzalcóatl como tal pero sí a la serpiente precisamente con la cultura olmeca este señor está sentado con una mano se toma un pie con otra coge una cuerda que circunda lástima que no tengo detalles laterales a esta piedra él sale de un nicho a través de pues no esto no es un arco ya como tal sería casi una trabe una puerta rectangular otra vez rigeramente rebajada circularmente en las esquinas él bueno ya tiene la cara muy deteriorada viste con algún tipo de atuendos de elegancia y trae otra vez un gorro que posiblemente represente al jaguar los ojos y la nariz de este animal en la parte lateral tiene cautivos amarrados por el cuello con esta cuerda posiblemente representa a un sacerdote o a un guerrero importante dentro de una iconografía de cautivos de guerra y que mereció bueno un altar por eso se le conoce como el altar cuatro de la venta dentro de la fotografía olmeca a este conjunto de caras se le conoce con el término de caras de niño porque pues parecieran como una cara de niño y aquí estamos viendo este otro tipo de olmeca de ojos rasgados nariz aguileña boca entreabierta que no es el mismo rasgo físico de las cabezas colosales esta cara de niño hecha en barro también de la cruz del milagro y que se encuentra en el museo nacional de antropología también del periodo preclásico medio vean qué forma tal magistral de resolver el equilibrio no hay una proporción si ustedes quieren entre piernas torso extremidades superiores y cabeza de aquí para arriba podríamos decir que hay un equilibrio en la composición en la parte de abajo no sin embargo magistralmente se resuelve a través de este espacio uno dos tres cuatro como se ve aquí la geometrización para resolver el peso y las manos casi no se notan van pegadas puesto que está hecho en barro hacia las piernas pero la forma de la geometrización ligeramente recortada partes donde es necesario para darle curvatura se repite en esta obra de barro así pues como en la cabeza en las orejas se nota que se utilizaban los aretes en las orejeras y aunque este personaje aparece asexuado seguramente es un hombre no una mujer calvos como un símbolo de la belleza y con la deformación craneal por este abultamiento que se ve en la cabeza al respecto de la deformación craneal que fue practicada por la cultura olmeca no lo veamos con ojos de bárbaros y salvajes porque yo siempre repito esto en la arqueología del año 3500 dirán que muchas mujeres del siglo XX sobre todo de la segunda mitad se cortaban la nariz se ponían fierros en los dientes se ponían silicones en los senos y en las pompas se hacían liposucciones oye estaban bien locas esas mujeres del siglo XX no pues que es para verse bonitas bueno lo mismo no podemos juzgar con ojos del siglo XX que luego yo oigo a mis estudiantes estaban bien locos estaban bien tocados marihuanos drogos etc y etc no cuidado tipo de comentarios porque así nos van a juzgar a nosotros también verdad es que es por salud bueno también pero por eso se hacen las liposucciones para evitar la grasa bueno imagínense cómo se va a estudiar aquí están estos aparatos imagínense la arqueología del año 3500 se inyectaba esta cánula y se sacaba grasa guácale verdad como decimos ahora con un sacrificio humano y los cuerpos quedaban así bueno pues para esta época son bonitos así en otro tiempo fueron los regordetes celulíticos en otro tiempo son los esqueléticos en otro tiempo son los chaparos en otro tiempo son los altos esto es muy variable entonces la deformación craneal hay que verla con la mentalidad de la época de ellos como un símbolo de belleza el raparse el pelo y elevarse el cráneo que respondería no sé por qué algún tipo estético o un canon de estética humana de aquel entonces este personaje conocidos como chaneques por esta deformación hay muchas representaciones de seres deformes en las culturas prehispánicas especialmente en la cultura olmeca ahí tienen la ficha data del preclásico superior entre el 800 es la número 10 entre el 800 y el 400 antes de cristo y se encuentra en el museo nacional no mide más de 15 centímetros como ustedes pueden ver ahí le falta una pierna y por eso le pusieron este apoyo museográfico está hecha en piedra de jade podemos ver a un ser como si tuviera hidrocefalia que la cabeza se le carga hacia arriba como un jorobado y con unas manos bastante desproporcionadas en función de su composición así como los pies punto número uno o se representaban a estas personas personas deformes por algún rito o bien simplemente es representar a lo mejor a un como decimos ahora a lo mejor un duendecillo algún personaje maloso algún personaje chistoso no sabemos pero esa extraordinaria posición de los elementos fíjense vamos a utilizar la categoría estética de la fealdad esto no podemos decir que sea bello bueno a alguien le puede parecer hermoso pero lo feo también produce emoción en los sentidos entonces este objeto pues por algo se representa pero hay una composición la circularidad de la cara la esfericidad válgame el término como una banda que conforme el cuello la magnífica composición de los brazos caídos y como más grandes la enorme mano que va exactamente al centro del torso y el equilibrio que tendría con las piernas deformes sobre todo con los pies que conformarían entonces un equilibrio con las manos vean como a veces aunque son formas deformes buscan un equilibrio en su composición esta famosa ofrenda y perdón la foto con una línea ahí porque está tomada de un libro la famosa ofrenda en términos generales la ofrenda hechas de figurillas de jade y jadeíta de centímetros se encontraron en un entierro se encuentra en el museo nacional se me pasó ponerles ahí preclásico medio se calcula su fecha entre 100 y 600 años antes de cristo y es realmente extraordinario lo que nos muestra el tipo de olmeca del que estábamos mencionando no el de cabeza colosal sino el otro de nariz aguileña y de ojos rasgados con la deformación craneal perfectamente marcada bastante elevada lo cual por eso se ha interpretado como un símbolo de belleza esta deformación craneal y el raparse el pelo estos personajes como lo estamos viendo aquí están en pleno diálogo tienen unas estelas las cuales tienen pequeñas inscripciones ¿qué pudieron haber sido estos personajes? interrogación pero voy a utilizar un argumento precisamente que fue expuesto en este museo hace como un año año y medio si no me equivoco creo que fue en diciembre del 98 alguien pudo ver esa verdadera y extraordinaria exposición entre muchas cosas que se han puesto aquí el juguete si les tocó se acuerdan que había unas muñequitas unas barbies teotihuacanas se movían los bracitos y todo si se acuerdan bueno podrían ser juguetes el entierro de un niño y sus juguetes sus muñecos porque a todo lo queremos ver a lo mejor si me escuchara aquí alguna autoridad arqueológica me jalaría las orejas pero yo estoy en contra de eso porque todo tiene que ser ritual religioso ceremonial donde están los objetos cotidianos donde están los juguetes de los niños donde están los adornos de las casas pues bueno por la dimensión 27 centímetros pequeñitos como un muñeco como juguetes y además vamos a ver la imagen que sigue un detalle vean nada más que cosa tan extraordinaria como este parece que está enojado este también este como que parece un luchador traen un mastlac o taparrabo este como que está gruñendo bueno pues como los muñecos como los luchadores como los malos que se pelean y los niños juegan con los muñecos podría ser esto porque no no sé ustedes pero ahí se los dejo para que reflexionen al respecto esta es una pieza extraordinaria el luchador fue encontrada en un rancho en las orillas del río Xpanapán en Veracruz por un coleccionista privado se calcula su fecha entre el 600 y el 400 antes de Cristo se le puso el nombre de luchador por la misma posición en la que está comparte los rasgos solmecoides de los que estábamos mencionando de los de nariz aguileña y ojos rasgados tiene un aligero bigote y algo de barba pero realmente es algo extraordinario una pieza monolítica lástima que no tengo las dimensiones exactas pero no es tamaño natural no pasa de un metro y medio está en el Museo Nacional de Antropología individualmente por lo mismo por la importancia que tiene observen la extraordinaria expresión pese a la erosión del rostro de un hombre sereno pero con una mirada adusta el momento en donde al voltear el puño hacia el frente se alcanza a ver magníficamente bien la composición de la musculosidad inclusive en los pectorales como se alcanza a ver todavía esta línea como el músculo como se dobla hacia el frente lo mismo que en el hombro y como va bajándose hacia el brazo y como está la mano magníficamente trabajada lo mismo que la otra mano que está ligeramente hacia atrás exactamente al centro del torso ya se fijaron aquí en la composición del torso ustedes quieren a lo mejor no hay una perfecta unidad entre la cintura para abajo con la composición de las piernas pero el equilibrio que guarda a través de este trapecio para toda la composición forma precisamente eso el equilibrio lo mismo que este rectángulo que se forma aquí entre la posición de las manos comparte estas composiciones geométricas pero más suavizadas por eso está en el preclásico superior y observen aunque tiene menos luz esta imagen vista de frente la magnífica expresión del personaje como se ven los dobleces a la altura del antebrazo y como porta solamente un mastlac o un taparrago en término náhuatl por lo cual se supone asociándolo con los luchadores contemporáneos que pudo haber sido un luchador por su misma posición alcanzan a observar esto aquí este círculo si se ve hasta allá atrás o no que es que será el ombligo la importancia en las culturas de mostrar el ombligo como el que dio la vida o como el centro o el eje de composición en una figura aquí la sombra lástima que la sombra nos permite ver muy bien pero no sé si alcanzan a ver un cierto estómago como decimos vulgarmente panza una panza un estómago del personaje lo cual nos está hablando de un señor de una edad madura entre los 45 años aproximadamente pero la composición es extraordinaria y la imagen nos permite ver algo del pie desnudo también de este personaje se alcanza a ver aquí un pie regordete con los dedos del pie derecho realmente es una pieza magnífica que cierra esta serie de figuras antropomorfas dentro de las figuras con estas abstracciones con caras humanas o antropomorfas y relacionadas con las figuras de animal pareciera un gato como cuando el gato se pone y deja caer las manos vean como no son pies humanos más bien parecieran como garras felinas al centro este escudo que ha tenido diversas interpretaciones se supone que son las manchas que tiene el jaguar y vemos otra vez esas composiciones geométricas si ustedes ven la ficha esta figura antropomorfa este hombre jaguar como se los puse ahí también de la cruz del milagro es del preclásico medio comparte las características estilísticas que estábamos viendo desde las cabezas colosales olmecas en las composiciones geometrizantes recortadas observen cuadrado recortado ángulo rectángulo ligeramente recortados en las esquinas el rectángulo que se pone al centro del pecho las grandes adornos de las orejeras así como el tocado que lleva el personaje como se ven aquí como unos como si fueran unas flamas lo cual se le ha llamado como adorno flamígero por su relación con la flama mientras que en la parte frontal del tocado se dice tocado porque es lo que parte de arriba lleva una composiciones de juegos geométricos como si se estuviera formando aquí una perpendicular con dos verticales y luego la cara que es a lo último que quiero llegar si ustedes se fijan ojos humanos pero esta nariz no es humana esta nariz pareciera como la nariz de un felino así pues la boca caída y entreabierta donde encías pero no se ven dientes una boca caída abierta posiblemente la doctora Beatriz de la Fuente no está del todo de acuerdo con que tengan que ser necesariamente hombres jaguar pero si las representaciones animalescas humanizadas la figura es extraordinaria en su composición y por la misma expresividad como si estuviera dando como el rugido o el maullido algún felino hecho humano otras dos figuras aquí de de tipo el meca posiblemente otra vez el equilibrio que veíamos de estas composiciones triangulares que cogen alguna piedra para guardar el equilibrio de la misma forma de la misma pieza que si ustedes se fijan no es una pieza que sale sino es una pieza que se recoge hacia su interior es una de las características olmecas con las formas recortadas se alcanza a ver aquí la deformación de la piedra porque tiene escoreaciones en la espalda de este personaje con una gran cabeza tamaño seguramente una persona enferma de hidrocefalia se alcanza a ver aquí otra vez la boca entreabierta y este que poco nos permite ver su rostro se alcanza a ver aquí abajo como si trajera algo en el vientre posiblemente un crío la quise poner no como figuras humanas porque bueno posiblemente es una relación en estas figuras medias animalescas ambas del preclásico medio y ambas en el museo de antropología de Jalapa y llegamos a unos objetos que se les ha conocido como las hachas no porque hayan servido para cortar pero como son muy delgadas muy planas y de mediano tamaño ahí les puse las dimensiones de algunas de 22 centímetros verdad muy pequeñas pues es la razón por la cual les han llamado hachas este es un hacha que se llama el hacha kunst que se encuentra en Nueva York perdón que no les puse el museo pero no tengo la ficha de en qué museo alguien del público si sabe le agradezco si me dicen en qué museo estará de Nueva York me supongo que está en el metropolitano pero una ficha de exactamente lo saqué del libro de Marilene Miller del arte mesoamericano que está citado nada más dice Nueva York no dice más vean nada más ya creo que me van a faltar las palabras para explicar esta abstracción la cara y el cuerpo todo en juto en la cara los rasgos olmecoides combinados de entre sobre todo este tipo negroide parecido al de la cabeza colosal pero la cara la fauce o boca ya hay una realmente confusión en cómo se levanta el labio de esta forma casi como una puerta como un nicho en esta forma ligeramente curvilínea tratada con mucha delicadeza en esta parte donde termina la boca se alcanza a ver el mentón y hacia adentro como la oquedad bucal hacia profundo el ceño fruncido las orejeras típicamente olmecas largas y recortadas en las partes de los extremos el cuello que se simula con esta ligera podemos decir recorte y luego las manos ligeramente en un mínimo relieve las piernas no sé si las alcanzan a percibir junto con los pies en una abstracción en donde importa más la cara hay montones de este tipo de hachas aquí vamos a ver otras estas ya se encuentran en el Museo Nacional de Antropología ambas del preclásico podemos percibir un corte en la parte superior como una B y después unas cejas flamígeras esto pues ha interpretado también posiblemente como la cabeza del jaguar por las orejas quién sabe pero las cejas flamígeras apenas desgrafiadas o dibujadas con los ojos hacia rasgados hacia arriba la amplia nariz chata y otra vez esta composición rectangular donde se ven las encías labio cayendo que ni es una cara humana pero tampoco es un animal pero con las mismas formas de abstraer las manos sobre el vientre lo mismo comparte esta otra pieza también del Museo Nacional se ve que había una serie una producción de una demanda de estos objetos que se han interpretado posiblemente como unos objetos de triunfo de regalo bueno siempre quieren verse los objetos ceremoniales y aquí en el museo existe una pero es un perfil en la colección que está aquí arriba en la vitrina circular se encuentra una hacha del preclásico superior de forma de perfil bien para terminar quiero mencionar que los olmecas pues emigraron esparadecieron su cultura más allá de sus fronteras de la zona del golfo y llegaron hasta como mencionábamos hasta las zonas del altiplano central estas figuras que voy a mostrar normalmente fueron encontradas más allá de las fronteras de la zona olmeca aunque esta sí fue encontrada en Tabasco como les pongo ahí la fecha en el preclásico medio entre el mil digo como les puse en la ficha no en la fecha y la fecha del año mil al quinientos antes de cristo se interpreta como un niño naciendo ustedes observen si no parece precisamente el nacimiento de un niño cuando precisamente la cabeza todavía como que es más grande va apujando va viendo hacia arriba otra vez comparte estos rasgos olmecoides de este labio superior elevado semirectangular permitiendo ver la oquedad bucal luego las manos del niño y la posición fetal como empujando ligeramente hacia arriba la piedra mide tan solo 21 centímetros o sea que es un casi de tamaño natural no es una composición perfectible dentro de su composición antropomorfa pero podemos ver otra vez que la composición de un rectángulo va elevándose a través diferentes prismas recortados hasta llegar a la esfera de la cabeza tiene restos de que la piedra seguramente estuvo trabajada retocada y en la oreja se alcanza a ver una fuerte horadación lo cual nos indica igual que ahora que a las mujeres se les hace una horadación en el óvulo de la oreja para colgar aretes o sea que esto es común a muchas culturas esta es una pequeña cabecita que se encuentra en el museo Amparo de la ciudad de Puebla se encontró en San Lorenzo lo cual nos habla del origen de estas cabezas colosales esta cabeza mide 45 centímetros tiene los rasgos un tanto cuanto parecidos a los de las cabezas colosales la nariz sobre todo nos lo permite ver como los labios y un pequeño detalle aquí como si fuera algún adorno realmente este raparse como símbolo de belleza es del pereclásico inferior esta pieza es anterior a todas las piezas que hemos visto hasta ahora lo cual seguramente las cabezas colosales se iniciaron como pequeñas cabezas y que después se fueron desarrollando hasta llegar a la monumentalidad de las colosales la siguiente es una máscara con influencias olmecoides pero del segundo tipo de olmeca del de ojos rasgados vean nada más que extraordinaria pieza nos permite ver hasta los dientes fue encontrada en la zona del río pesquero en guerrero pertenece al preclásico superior a propósito puse esta para que vean una pieza de las primeras y una pieza de las últimas de la cultura olmeca se nota claramente la diferencia está hecha en piedra de serpentina tan solo mide 10 centímetros o sea que es tres veces menor que la anterior es una mascarita los ojos se representan nada más con las ocas se ve el abultamiento de los ojos la magnífica expresión como de dolor porque esto no es una risa o bien de muerte y la finura con la que es trabajado el tallado y vean nada más el mentón así como las mejillas como va cayendo todo con una composición extraordinaria y ya para terminar dos figuras hechas en barro hueco que también se encuentran en el museo Amparo encontradas ambas en Zumpango del río cerca del río Balsas en Guerrero en la margen del Balsas vean que cosa tan extraordinaria esta pieza se acuerdan que hace rato habíamos visto una pieza también en barro que estaba en el museo de antropología y que les decía como las manos se pegaban a las piernas que no tenía todavía una soltura como las influencias de los olmecas que transitan hacia otra zona en este caso en Guerrero logran el dominio ya del barro hueco esto es algo extraordinario el dominio del barro hueco implica que una sociedad se está desarrollando en su técnica cerámica y además de la extraordinaria expresión de este personaje que también aparece asexuado muchos me dicen es que es mujer por los pechos pero también puede ser un ser regordete pero no muestra el sexo también dicen por no mostrar el sexo entonces es mujer bueno ahí hay una doble interpretación al respecto tiene las típicas orejas olmecas los ojos rasgados aquí como que le hicieron una conjunción circular vean que que ligereza que sensualidad en el movimiento de las cejas la nariz ancha el motivo de la boca entreabierta pero aquí si trabaja de una forma más humana el mentón la cabeza con desproporción por la deformación craneal el cuello regordete de un hombre o una mujer tal vez obeso los pechos las manos que se recarga sobre la piedra regordeta el ombligo y el estómago pero sobre todo la mano suelta lástima que la imagen no me salió completa le corté la mano no me dio para más pero no la tomé en el museo la tomé de una lámina pero la mano suelta como una expresión de que se estuviera dialogando y por último y para terminar esta coqueta pieza digo coqueta porque está media femenina si la vemos como masculina y viceversa pero si es hombre pues está muy afeminado y si es mujer está coqueta ¿verdad? entonces aclaración con ojos del siglo XX bueno ya XXI vean nada más que extraordinaria figura hasta donde ha llegado ya la soltura y el dominio del barro con engobe es decir con una aplicado por encima una especie de barniz la figura mirando hacia arriba con los mismos rasgos que estábamos mencionando menos toscos vean como este es un tipo de la nariz chata y este es un tipo ya de las nariz más aguileña posiblemente un tipo ya mezclado con otra raza pero con influencias olmecas el cuello como se vuelve esta especie de franja los brazos aquí regordetes que caen sobre la soltura de la pierna el ser aparece asexuado por lo pareciera como más bien hombre el ombligo nuevamente se marca pero la soltura de la mano fíjense la soltura de la mano y del brazo en lugar de quedar hacia el frente se recarga ligeramente como si apenas estuviera tocando la cabeza en una actitud como de que será como de ay dios mío o ay que pasó o cosa por el estilo verdad y realmente la composición es magnífica y sobre todo vuelvo a repetir para que haya sido barrio hueco bueno pues aquí terminamos ya me pasé ocho minutos con los olmecas en una visión desde sus orígenes con las cabezas colosales hasta sus influencias en otras zonas aclaro estos no son olmecas olmecas de esa zona pero que llevaron sus influencias hasta estas zonas más allá de sus fronteras pues nos vemos hasta el 28 de marzo y pues que pasen buena noche gracias 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 gracias